hola me llamo carmen sofía de supermanoridades carsofama y vamos a hacer una linda pulsera que vamos a llamar rosana y para esa pulsera vamos a necesitar perlas o piedras de cualquier tamaño de dos colores un ganchito para la pulsera y argollitas son tres argollitas yo estoy usando dos grandes una grande y dos pequeñitas necesitamos tijeras y lo uso este hilo pero también puede ser hilo de nylon dos agujas que entren en las perlas o en las piedras y pinzas para poder abrir y cerrar las argollitas y comenzamos lo primero es tomar metro y medio de nuestro hilo y lo vamos a enhebrar en las dos puntas o sea una aguja de cada lado ahora vamos a tomar la argollita pequeña y la voy a abrir un poco para eso me ayudó con las pinzas y así abierta voy a enganchar el ganchito para cerrar para abrir la pulsera y una vez que está enganchado simplemente la cierra ahora vamos a meter las dos agujas juntas por la argollita las dos al tiempo y las sacamos casi hasta el final cuando lleguemos aquí metemos las agujas y así ya nos queda enganchada nuestra argollita miren ahora vamos a meter una perla por una de las agujas y enseguida pasamos por donde salió la aguja por ahí vamos a meter la otra aguja por donde salió la una metemos la otra y llevamos esto hasta el final y ahí nos queda la perla en todo el centro ahora en cada aguja vamos a meter una perla de ese mismo tamaño de ese mismo color perdón entonces tendríamos aquí tres perlitas una en el medio y dos a los lados ahora vamos a meter una perla del otro color y por donde salió la aguja y por donde salió la aguja metemos la otra aguja va a quedar como una crucecita ahora metemos en cada aguja una perla del mismo color que es el más claro y del mismo color otra perla en una aguja y por donde salió la aguja pasamos la otra perla o sea que estamos formando una crucecita con las perlas claras ahora vamos a meter una perla oscura de cada lado y con esto hemos formado como si fuera una equis de las perlas oscuras y otra perla oscura en una de las agujas y otra perla oscura en una de las agujas ahora metemos la perla claras y vamos a volver a hacer la cruz metemos una por donde sale la aguja metemos la otra aguja ahora una de cada lado y después de nuevo la misma perla clarita y por donde sale la aguja metemos la otra aguja y formamos de nuevo la cruz y esa va a ser nuestra secuencia una equis una cruz una equis una cruz la equis de las perlas más oscuras la cruz de las perlas más claras así hasta tener el largo de nuestra cuchara llegué al largo deseado que en mi caso son 15 centímetros hasta aquí tiene 15 centímetros siempre lo que sea que vaya a hacer tiene que comenzar y terminar con las tres piedras en mi caso de color oscuro entonces ahí viene colocar la otra argollita para poder cerrar la pulsera entonces tomamos primero con una aguja y me voy a regresar del mismo lado por la perla y ya quedó agarrada la argollita por eso con esa aguja ahora con la otra aguja igual la meto en la piedrecita en la perdón en la perlita en la argollita y me salgo de la perla está agarrada los dos lados y la argolla y aquí tengo yo una aguja de cada lado como al comenzar primero vamos a trabajar con una aguja y después trabajamos con la otra y aquí coloco tres ahora sólo va a ser de los cubos tres de las perlas oscuras y esto se va a ir hasta el otro hasta aquí entonces voy a entrar por esta por esta y por esta voy a atravesar las oscuras estoy aquí y voy a atravesar esta perla después esta y después esta estas dos y después esta para pasarme al otro lado voy en diagonal y así me queda estoy acá en diagonal acá vuelvo y meto tres piedrecitas y ahora voy a hacer esta esta y esta para pasarme al otro lado o sea siempre tres para acá meto tres tres para allá meto tres tres para acá meto tres tres para allá y así voy y voy a seguir haciendo esto hasta terminar la primera el primer lado llegar aquí al final no tengo las tres piedrecitas para pasar sino nada más dos entonces paso por esas dos aquí ahora vuelvo y hago un nudo en mi en mi argolla cosa que quede lo más agarrada posible y voy a perder vuelvo y hago otro y voy a perder este hilo para allá cortar de este lado simplemente meto en una piedra hago un nudito aquí meto de nuevo en las piedras hago otro nudito y así hasta llegar a un sitio donde pueda cortar mi hilo y aquí lo podría cortar pero entre más recorra más difícil es de que se me vaya a zafar ahora vamos por el otro lado había sacado la aguja por la primera perla oscura paso a la siguiente perla oscura y saco mi aguja y ahora al igual voy a meter tres tres perlas y voy a pasar por esta diagonal por esta por esta y por esta meto por aquí acuérdense que teníamos una equis entonces prácticamente lo que estamos haciendo es pasando por uno de los lados de la equis y así ya queda formado mi rombo con su primera cruz adentro este es el primero y así voy a seguir ya saqué de este lado tres meto por estos tres voy a ponerlo más cerca para que tres perlitas y voy a meter por estos tres otras tres voy a meter por estos tres otras tres voy a meter por estos tres y así hasta terminar terminada simplemente es meter la aguja por diferentes perlas e ir haciendo nuditos para que vaya y aquí voy a cortar este hilo así quedó nuestra pulsera yo espero que les guste y nos vemos en la próxima te invito a inscribirte en el canal y si no has activado la campanita que la actives para que no te pierdas ninguno de los videos que subimos de nuestras manualidades que son supremamente útiles y económicas espero verte pronto y y y y